Quiero ser libre Quiero ser libre como el viento y las aves al volar Quiero olvidarme para siempre de tu amor Ahora comprendo no eres para mi queriéndote me equivoqué Ahora comprendo no eres para mi queriéndote me equivoqué Dime por qué vas a llorar si por tu culpa me perdí Estando libre yo soy feliz ya no te quiero compréndelo Estando libre yo soy feliz ya no te quiero compréndelo Música Ahora comprendo no eres para mi queriéndote me equivoqué Dime por qué vas a llorar si por tu culpa me perdí Estando libre yo soy feliz ya no te quiero compréndelo Estando libre yo soy feliz ya no te quiero compréndelo Música 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 Música